El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los primeros días de julio comenzará de nueva cuenta la entrega del pago de los programas sociales, que fue suspendida por el proceso electoral. En conferencia de prensa, el mandatario federal recordó que por la veda electoral se adelantó la entrega de programas sociales, como fue el caso de la pensión de adultos mayores, además de integrar la construcción de 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, donde las personas beneficiarias de dichos programas pueden cobrar sus apoyos. Destacó que dicha institución bancaria es la más grande y está a disponibilidad incluso en las comunidades más apartadas del país. Además detalló que ya se dio la autorización para que cerca de 2.750 nuevos centros puedan contar con techos y mesas que favorezcan a las personas mayores y que no se vean en la necesidad de pasar largas horas bajo el sol o de pie.